Y continuamos en el sexto día de la novena a la Divina Misericordia, llevando a esas almas, a todas las almas, al manantial de la Misericordia de nuestro Señor. Hoy, en el sexto día, iniciamos diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Sexto día. Hoy, tráeme las almas mansas y humildes, y las de los niños, y sumérgelas en el océano de mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron en el amargo pesar de la agonía. Las he visto como ángeles de la tierra, que hubiesen vigilado al pie de mis altares. Sobre ellas derramo mis gracias como torrentes copiosos. A las almas humildes les concedo mi plena confianza. Misericordiosísimo Jesús, que dijiste, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acoge en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas mansas y humildes, y a las de los niños. Estas almas atraen la admiración de todo el paraíso, y hallan la especial complacencia del Padre Celestial. Forman un ramillete de flores ante el trono de Dios, y con su fragancia se deleita el mismo Dios. Estas almas moran en forma estable en el piadosísimo corazón de Jesús, y cantan sin cesar el himno del amor y de la misericordia por toda la eternidad. En verdad, el alma humilde y mansa, ya aquí en la tierra, respira el paraíso. Y de la fragancia de su corazón humilde, se deleita el mismo Creador. Padre Eterno, mira con ojos de misericordia a las almas mansas y humildes, y a las de los niños, que están encerradas en la morada del piadosísimo corazón de Jesús. Estas almas son las que más se asemejan a tu Hijo. Su fragancia se eleva desde la tierra y llega hasta tu trono. Padre de misericordia y de toda bondad, te suplico por el amor y la complacencia que tienes por estas almas. Bendice al mundo entero, de manera que con todas las almas, canten juntas las alabanzas de tu misericordia por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y se está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de amor para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de amor para con nosotros, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de amor para con nosotros. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de amor para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de amor para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Letanías a la divina misericordia, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia divina que brotó del seno del Padre, confiamos en ti. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, confiamos en ti. Misericordia divina, misterio incomprensible, confiamos en ti. Misericordia divina e insondable para todo entendimiento humano o angélico, confiamos en ti. Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad, confiamos en ti. Misericordia divina más sublime que los cielos, confiamos en ti. Misericordia divina, fuente de estupendas maravillas, confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todo el universo, confiamos en ti. Misericordia divina que bajas al mundo en la persona del Verbo encarnado, confiamos en ti. Misericordia divina que chorreaste de la herida abierta del corazón de Jesús, confiamos en ti. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y sobre todo para los pecadores, confiamos en ti. Misericordia divina impenetrable en la institución de la Eucaristía, confiamos en ti. Misericordia divina que fundaste la Santa Iglesia, confiamos en ti. Misericordia divina que instituiste el sacramento del bautismo, confiamos en ti. Misericordia divina que nos justificas por Jesucristo, confiamos en ti. Misericordia divina que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte, confiamos en ti. Misericordia divina que nos das la vida inmortal, confiamos en ti. Misericordia divina que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia, confiamos en ti. Misericordia divina que nos proteges del fuego del infierno, confiamos en ti. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, confiamos en ti. Misericordia divina presente en todos los divinos misterios, confiamos en ti. Misericordia divina que nos rescatas de toda miseria, confiamos en ti. Misericordia divina fuente de nuestra alegría, confiamos en ti. Misericordia divina que de la nada nos llamaste a la existencia, confiamos en ti. Misericordia divina que abarcas todas las obras de tus manos, confiamos en ti. Misericordia divina que coronas todo lo que existe o existirá, confiamos en ti. Misericordia divina en la que estamos todos sumergidos, confiamos en ti. Misericordia divina dulce alivio para los corazones quebrantados, confiamos en ti. Misericordia divina en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz, confiamos en ti. Misericordia divina que infundes esperanza contra toda esperanza, en los corazones de todas las personas afligidas, angustiadas y deprimidas. Confiamos en ti. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Dios eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable, del tesoro de la compasión, míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia, de manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Oh misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia. Sé que supera todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos, ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo tomo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gracia, misericordia, de tu gran misericordia, y ponga tu esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, todos nosotros confiamos en ti y esperamos que nos des tu santa bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos de Radio Natividad. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos.